Oh 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 oh... Ehh женщinos Somos mujeres mujeres somos poderosas Como las Armas veremos mucho de ellas Oh 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 oh... Ehh oh 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 Somos mujeres mujeres somos poderosas Como las Armas veremos mucho de ellas veces eli a los lajes o más y nos preguntaría Y dicen que dicen que dicen que dicen que dicen que... ¡Gracias!